Dicen por ahí que soy maleante Por tener el cuerpo lleno de arredes Llevando rap de sur a norte Dicen que yo no seré nadie Pero cada día soy más fuerte Llevando rap de sur a norte Música de la escuela latina Mi sangre fluye agresiva como si fuera morfina Porque estos acordes siempre son mi alimento La música represento desde la calle al evento, bebé Les molesta todo lo que canta Este rapero que con poco los aplasta Desde la sandera hasta canciones románticas The four layers que la música me encanta Dicen por ahí que soy maleante Por tener el cuerpo lleno de arredes Llevando rap de sur a norte Dicen que yo no seré nadie Pero cada día soy más fuerte Llevando rap de sur a norte Que ladren los perros, no vine pa' darles gusto Cada quien lo que merece y a mí me tocó lo justo Me la llevo a gusto viviendo sin preguntar Pues total cuando te mueres nadie toma tu lugar Voy de sur a norte, del este al oeste De orilla a orilla el boom boom va priego la peste Y apueste, sin importar cuánto le cueste Somos muchos haciendo que la calle se manifieste Sobran testigos de las horas que esto implica Metido en el estudio la ilusión se multiplica Hay una voz que la misma historia platica Que nunca va a entender el cabrón que solo critica Dicen por ahí que soy maleante Por tener el cuerpo lleno de arredes Llevando rap de sur a norte Dicen que yo no seré nadie Pero cada día soy más fuerte Llevando rap de sur a norte Música de la escuela vacina mi sangre Suerte, 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 está como si fue Sobran testigos de las horas que esto implica Metido en el estudio la ilusión se multiplica Estos acordes siempre son mi alimento La música represento desde la crezca Hay una voz que la misma es la vieja Que nunca va a entender el cabrón que solo critica